Voy a intentar hacer esto una vez más Es la noche antes del viaje Estoy muy nerviosa, conciensa, emocionada Es como un... Pupurri Muy obvio De emociones Y... Ah Hola Me llamo Ana Y me voy a ir a vivir a Alemania Sola Sin saber alemán Y por suerte mi mamá me va a convener el primer mes O las primeras tres semanas de instalarme Y por eso Así que estoy un poco más tranquila por eso Pero me hice este canal de YouTube Para documentar todo mi viaje Y poder compartirlo Con mi familia y amigos Amigues Así que eso Más adelante voy a hacer un Q&A De cómo me fui De dónde pueden sacar información Si es que también están interesados en ir a Alemania Y eso De cómo me fui Llegamos al aeropuerto de Madrid Después de esto vamos a Berlín y de ahí tomamos un tren a Leipzig, que es la ciudad a la que voy Corrección, estamos en la extensión del aeropuerto de Berlín Después vamos a Nueve Berlín para el Leipzig ¡Suscríbete al canal! ¡Llegamos! Estamos esperando a que llegue la tipa del Airbnb Y afuera se puede estar sin mascarilla No es necesario Solo cuando entras a tiendas cosas así Un update La tipa todavía no llega y tenemos frío Estoy muy feliz Ayer se me olvidó documentar Pero disculpen mi apariencia Pero encontré esto, que es leche de avena y unos cereales de canela Y estoy muy feliz con el lugar de ahí cuando termine de ordenar con mi mamá Voy a hacer un tour Un pequeño update Y creo que va a ser el último video que hago del viaje en sí Ya va a ordenar bus Así quedó Así quedó Como se pueden dar cuenta, mi cama queda como arriba Me compré unos cuadernos muy lindos Es demasiado lindo Y eso Estoy muy feliz con todo Y no sé qué será el siguiente video Avisenme si quieren algo en específico Un beso Nos vemos en el siguiente video